El 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz, una festividad religiosa que tiene sus orígenes en el antiguo Jerusalén. Esta hace referencia a la cruz donde murió Jesús. En México se celebra también el Día del Albañil, relacionado al sincretismo que tuvo lugar tras la conquista. Algunos pueblos hispánicos hacían ceremonias y sacrificios para solicitar buenas cosechas en el año. Tras la evangelización, esta costumbre agrícola se mezcló con las creencias cristianas y se empezó a pedir a la Santa Cruz por dichos beneficios. Con el tiempo, muchos de los campesinos dejaron el campo y migraron a las ciudades para trabajar como albañiles. Sin embargo, conservaron ciertas tradiciones, como la de encomendarse a la Santa Cruz, ya no para una buena cosecha, sino para no sufrir accidentes en el trabajo. Es por ello que en casi todas las construcciones de nuestro país hay siempre una cruz de madera, decorada con papeles o listones de colores. Gracias. 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 Gracias.